En el Issste se abastece constantemente de insumos y material que requiere el personal para realizar su trabajo y brindar un servicio de calidad. Y en casos faltantes, las compras se realizan apegadas a la normatividad. Por ello, el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos no tiene ningún problema de escasez de pañales en el área de pediatría, señaló el director del nosocomio, Valentín Herrera Larcón. En esta área se brinda cuidado especial para contar con abasto suficiente de insumos médicos, así como de pañales pediátricos chicos, suministrados por el Centro Nacional de Distribución, y los grandes se compran de forma directa, cumpliendo la normatividad, por lo que no hay escasez. Así lo avalan las listas de control y seguimiento de consumo, remarcó. En el Issste avanzamos en la estrategia de transformación. Y siguiendo el ejemplo del director general, dejamos el escritorio y recorremos constantemente las áreas del hospital para atender las necesidades de la derechaviencia. Gobierno de México Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.